Debido a las declaraciones de Drake Bell, nos volvió a llamar la atención sobre el tema de la oscura red de Nickelodeon. Uno pensaría, bueno, tal vez solo fue Dan Schneider, pero no. Resulta que hay más tipos igual o peor que Dan, y claro está, trabajaron en Nickelodeon. En este caso hablaremos de S.L. Channel, que aunque no haya mucha información sobre este tipo, sí les puedo decir algo con mucha seguridad. Fue encarcelado por acosar menores de edad mientras trabajaba en, adivinaste, Nickelodeon. Inclusive, Alexa Nicolás criticó a este sujeto por lo anterior que te dije. La jueza, Lisa Lynch, ordenó a Channel 16 meses de prisión por abuso sexual y por no cumplir una condena anterior por actos la p*** con un menor de 14 años. Si no sabes qué significa la palabra la p***, básicamente significa hacer contacto físico a propósito con un menor u obligar a un pequeño a tocar su propio cuerpo. Por este acto que te comenté fue sentenciado a 6 años de prisión. Channel ya era un delincuente. Yo me pregunto, ¿entrevistarán a esta gente para contratarla? ¿En serio? ¿Sabes qué es lo peor? Uno de los delitos más graves que tiene es ofrecer mostrarle contenido para adultos a un niño. Pero eso no es lo peor. Resulta que esto lo hizo después de que fuera arrestado en 2005. El pequeño le dijo a la policía que Channel intentó enseñarle una película de este tipo en su computadora durante una visita a Nick. De igual manera fue acusado de atraer a un niño de 13 años a su lugar de trabajo, enseñarle contenido para adultos y tocarlo de manera inapropiada. Inclusive el jurado no encontró pruebas de que haya tocado a un niño en específico. Durante el juicio, la diputada Maribel Estrella trajo a los pequeños que por seguridad no se licen sus nombres y testifiquen contra ESEL. Maribel le dijo al jurado que ESEL se había hecho amigo de los pequeños y había utilizado sus intereses en Nickelorium para aprovecharse de ellos. Los pequeños afirmaron que Channel los tocó mientras estaba en el trabajo y su auto, además de intentar mostrarles contenido para adultos. Aunque el abogado de Channel, Thomas White, negó estos argumentos alegando que Maribel estaba tratando de dejar a Channel como una imagen siniestra, dijo que los chicos se acercaron a Channel durante un partido de basquetbol y lo usaron para visitar Nick. Tremendo Thomas, defendiendo a un pervertido. Todo esto que te dije es información antigua, pero queda en la historia. Puedes leer en Los Ángeles Time esto, es real. Como acabas de escuchar, ESEL básicamente era un mal tipo. Se aprovechaba de trabajar en Nickelorium para atraer pequeños. Es una pena que los programas que veíamos de pequeños no los podemos ver igual por este tipo de cosas. Lamentablemente ESEL Channel no es la única persona oscura dentro de Nickelorium. Puede haber docenas o inclusive miles que son así o peores incluso que ESEL Channel. Señoras y señores, este es ESEL Channel. ¡Suscríbete al canal!